Se da la partida de la sexta del programa. Inmediatamente Catita por dentro busca la punta. En el segundo lugar se ubica Sister Janet. En el tercer puesto por fuera se ubica Romina. Va avanzando Margot por el centro de la pista, pasa a dominar la prueba. Margot queda adelante, segunda Catita. En el tercer puesto Romina, en el cuarto lugar Sister Janet. En el quinto puesto, cerca a la baranda, California Pituca. En el sexto lugar se viene ubicando por el centro Sander Insight. Más atrás pasando por fuera se aprecia a Chalaca. A continuación ha quedado muy cerca Dawing. Ingresan así al poste de los 900. Margot marcha en la punta, segunda Catita. En el tercer puesto Sister Janet. En el cuarto lugar mejorando Teutónica. En el quinto puesto, cerca a la baranda, California Pituca. Sexta se ubica Chalaca. Van ingresando así a los últimos 600 con Margot en la punta. Segunda Catita, tercera Sister Janet. Cuarta Teutónica. En el quinto lugar, California Pituca. Sexta Chalaca. En la recta final, Margot en la punta. Margot adelante, segunda Catita. Tercera Sister Janet. Cuarta muy abierta, Teutónica mucho más abierta. Chalaca. También California Pituca por el medio. Falta el 120. Ha dominado Catita Sister Janet. Quedó a cabeza y encima lo hace California Pituca y encima lo hace Chalaca. Faltan 100. California Pituca por el medio de minuto. Chalaca pasa al segundo lugar. California Pituca primera. Llega la meta. Segunda Chalaca. Tercera Sister Janet. Cuarta Catita. Luego Teutónica. Más atrás finaliza. Dici Dici. A continuación Sin Ciri. Gana la sexta carrera del programa. El número dos California Pituca. Con Martín Chuan.